Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, de Logros Televisión. Estamos con Mauricio Fernández, recién llegadito, campeonato mundial de natación con aletas en Serbia. Allí nomás, allí nomás, como campeón del mundo nuevamente, en esa distancia que es su preferida, 50 metros superficie. Qué bueno, Mauricio, saludarlo y entregar estas gratas noticias, sensacional. Bueno, muchas gracias, primero que todo. Sí, la verdad, después de ocho años, ya ese sueño de ser campeón mundial se va como bacando, como que uno no sabe si podría ser, pero esta vez se pudo repetir. Y más en mi prueba, pues ha sido la prueba que siempre me ha ido bien, en la que tengo el récord mundial. Y no muy contento de poder darle esta alegría a Colombia nuevamente. Qué bueno, Mauricio es el máximo exponente de la natación con aletas. ¿Cuántos títulos ya en su historial? ¿Mundiales? ¿Se les perdió la cuenta? Sí, yo creo que son, con este son siete, ocho campeonatos mundiales, sí. Nada, esta vez fueron tres, fue uno individual y dos de relevos, que eso es muy importante resaltar lo que estuvimos también dos, un nuevo récord mundial en equipos y nada, muy contento de poder seguir representando a mi país. No, y qué bueno que la gran mayoría de la selección Colombia, porque es que una selección Colombia de 24 y del Valle 16, es un muy buen número. Sí, la verdad es que esta vez creo que ha sido la delegación más amplia que hemos tenido en la historia. Cada uno compitió en sus pruebas, en todas las jornadas tuvimos medallas, que eso es muy importante. Colombia ocupó un cuarto puesto, lo más que habíamos quedado había sido séptimos o sextos. O sea, ha sido la mejor representación de la selección Colombia como equipo en un campeonato mundial. Qué bueno, y que los muchachos lo aprecian, le tienen afecto, porque saben de sus conquistas, de su cosecha en medallería, a través de esta disciplina deportiva. Pues con muchos de ellos llevo más de seis, siete mundiales, sí, yo creo que hemos estado juntos, no solo como compañeros de selección Colombia, sino como selección Valle, en especial mi hermana, que ya llevamos juntos nueve mundiales. Y ha sido un orgullo para mí competir con ella y con todos ellos, muy contento de poder seguir compartiendo con ellos en esos espacios. Y qué bueno, Mauricio, que esto no pase desapercibido, ¿no? Los reconocimientos por parte de Indervalle, de la Liga, ¿eso es importante también para ustedes? Sí, siempre, no. O sea, la verdad es que en los últimos años de parte de Indervalle, solo hemos recibido cosas buenas. Sí, eso hay que resaltarlo, el apoyo, todo el tema de educación, todo el tema de incentivos. O sea, definitivamente uno puede concentrarse en lo que tiene que hacer en la piscina o en la cancha o en el tatami, y no estar pensando de pronto en otras cosas para poder subsistir. Sí, creo que podemos brillar gracias a esos apoyos, tanto de Indervalle como del ministerio. Y nada, de nuevo, solo hay palabras de agradecimiento para todos ellos. Y que sí que el aporte de la medallería de esta disciplina deportiva, cuando hablamos de campeonato, de por ejemplo, del campeonato nacional de nuestro país, los Juegos Nacionales, siempre el aporte, creo que es la disciplina que más aporta, entre otras. Sí, para el Valle siempre ha sido clave las actividades subacuáticas, y más en los últimos dos, donde pudimos demostrar el poderío. Y yo creo que tenemos una base muy fuerte para seguir dándole alegrías al Valle del Cauca. Bueno, no van a estar en los juveniles, que se van a hacer por primera vez los Juegos Nacionales, pero sí para los próximos Juegos. Este es un grupo bastante favorito para seguir entregando medallas. Sí, claro, ellos seguirán hasta Juegos Nacionales, yo trataré de seguir mi proceso. La verdad es que competir para mí es lo más hermoso que hay en el deporte, es lo más importante. Y mientras el cuerpo me dé vitalidad y me dé fuerza para poder hacerlo, yo lo seguiré haciendo de la mejor manera. Que ojalá así sea. Pues Mauricio nos alegró saludarlo, felicitarlo y que sigan llegando más logros, muy importante para usted también. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Muy bien, las noticias positivas de la natación con aletas en logros para contarlo. Muy bien, las noticias positivas de la natación con aleta enегan campaign. ¡Muy bien! ¡Suscríbete!